Gracias, señoras y señores senadores, se consulta al Senado un proyecto de ley nueva que yo lo calificaría, la calificaría como una ley de nueva generación. Es una ley que está fuera de los rigorismos tradicionales de nuestra estructura legislativa. Es un esfuerzo por reconocer, en el sentido más amplio, los derechos de las víctimas establecidas en la Constitución. Y en general, los derechos humanos. Es estrictamente también, por lo tanto, una ley que brinda la más amplia protección de la que habla el artículo primero de la Constitución recién reformada. El primer elemento que hay que destacar de este proyecto es que se declara, consecuentemente, al Estado como corresponsable de atentados contra la vida y la seguridad y la propiedad de las personas. Pero, a diferencia de una simple declaración, esta ley pretende dar las garantías. Nuestro sistema normativo tiene, como los de otros muchos países, el enorme defecto de conceder derechos, reconocer derechos, pero no dar las suficientes garantías. Si existe el derecho de la reparación del daño, ¿cuáles son las garantías que ofrece el Estado, como no sean las de una sentencia en contra del victimario para que se haga cargo de la reparación del daño? Pero, si el victimario no está bajo la acción del Estado o carece de recursos para hacer frente a esta obligación o no hay manera, jurídicamente hablando, de hacer valer el derecho de la víctima, entonces, en este momento no hay respuesta. Es decir, no hay garantía suficiente. Estamos hablando, naturalmente, de una garantía limitada por su naturaleza. Pero aún limitada, es indispensable subrayar que esta ley pretende otorgar la garantía del ejercicio de un derecho. Pero también hay otras garantías a otros derechos de las víctimas. En los recursos que éstas puedan interponer, en la forma que la autoridad las debe tratar, en la manera en cómo las víctimas pueden interactuar en procura de sus derechos y las obligaciones de la autoridad de reconocer y hacer valer dichos derechos. Por eso, es una ley de nueva generación. Estamos tratando de meter a México, a pesar de su enorme atraso político y jurídico, en las tendencias garantistas en las cuales se les exige a los estados no solamente reconocer derechos, sino otorgar las plenas garantías para su ejercicio. Esta ley tiene una relación con otra que también es de nueva generación, que está vigente, que es la ley para garantizar a las mujeres una vida libre de violencia. Ley que en gran medida no ha podido ser aplicada porque las autoridades obligadas a atender los casos de violencia contra las mujeres que se pongan en su conocimiento sencillamente hacen caso omiso de tales obligaciones. Con esta ley y en su cruce con la mencionada anteriormente que tiene que ver con la violencia contra las mujeres. Las víctimas tendrán aún mayores derechos y el Estado tendrá que garantizar la reparación del daño y para ello se genera todo un sistema en esta ley que va desde el registro de las víctimas a la creación de un sistema nacional y también a la creación de un organismo público descentralizado del Estado con personalidad y patrimonio y patrimonio propios capaz de responder no solamente a la reparación del daño sino también a brindar otras garantías para el ejercicio de los derechos de las víctimas. una autoridad nacional que pueda interactuar con autoridades locales y federales de cualquier nivel y de cualquier ramo de la administración pública. y esta comisión ejecutiva será integrada por nueve comisionados a propuesta del ejecutivo en la que el ejecutivo hará tres proposiciones por cada comisionado a elegir y los organismos públicos y las asociaciones privadas de derechos humanos tendrán capacidad para hacer propuestas al ejecutivo y el senado tomará la decisión final. De esta manera se trata de dotar al país de una ley que no está desvinculada del resto del sistema jurídico sino que está íntimamente vinculado con la materia civil penal familiar de defensa de las mujeres frente a la violencia de que son víctimas ciudadanas. Una destacada promotora de esta lucha Marcela Lagarde que fue diputada y creó la comisión de feminicidio en la Cámara de Diputados me decía en alguna ocasión que las estadísticas sobre violencia contra las mujeres pues eran de tanteo porque si vamos a profundidad en este país casi todas las mujeres en algún momento de su vida han sufrido violencia física o moral y yo estoy de acuerdo con ella tenemos un nivel de víctimas en el México que va mucho más allá de los registros meramente penales muchísimo más allá yo creo también que los actos de discriminación son actos violentos y que los actos de discriminación implican que hay una o más víctimas y estas cosas se reconocen por lo tanto esta ley tiene también conexión con la ley contra la discriminación cosas que se van incorporando ya a una visión legislativa de instrumentos de nueva generación estas leyes contrastan mucho con aquellas de orden policiaco estas leyes son algo distinto a otra tendencia presente y actuante en la vida del país que es aumentar las penas como forma de combatir los delitos hacerlos graves sin derecho a fianza ubicarlos en la ley de delincuencia organizada y pensar que a través de la represión y no de las garantías otorgadas a la sociedad y no de la reivindicación de los derechos es como vamos a poder contrarrestar la violencia que este país sufre no me refiero solo a la violencia desatada que está en una situación de crisis de las bandas de la delincuencia organizada sino de la violencia que existe en la sociedad y que se hace presente cotidianamente y cuyas víctimas son cualquier persona prácticamente señoras y señoras legisladores creo que el paso que se emprende y que pedimos a la colegisladora que comprenda la situación en la que estamos admitiendo nuestro retraso estamos en víspera de la terminación de sesiones ordinarias repito la el proyecto que se consulta es un paso muy importante que no se da solo y aislado sino que forma parte de las leyes que ya he mencionado y que están vigentes de la reforma constitucional en materia de derechos humanos que nació en el congreso como aquella expresión que busca también contrarrestar las tendencias hacia un estado policiaco y por lo tanto reivindica los derechos humanos y en esta lucha en la que estamos inmersos señores y señoras entre el estado policiaco y el estado de las libertades de los derechos y de las garantías plenas para su ejercicio quienes estamos en este segundo extremo en favor del estado de las libertades damos la bienvenida a una ley esta ley de víctimas que se inscribe justamente en la tendencia garantista y en favor del estado de las libertades muchas gracias por su atención gracias